Porque lo primero que tendrían que haber hecho, o sea, lo primerito es cuarentena, calabaza, calabaza, cada uno a su casa. Comprar las pruebas moleculares, las pruebas rápidas para el seguimiento. La primera, la molecular, las pruebas rápidas para el seguimiento. ¿Cuántas camas COVID tenemos? Ubicación, aislamiento de tratamiento, hacer hospitales de campaña. Han tenido que importar todos los equipos, todos los equipos de cuidados intensivos. Todos los respiradores, no lo importaron. Todo el oxígeno posible y las unidades de acero de oxígeno y además toneladas y toneladas para acetamol, ivermectina, dióxido cloroquina, equipo, tapado, todo eso. Bueno, el día 4 de junio, dos meses de cuarentena recién dice eso. Que en el papel allá que bien ya hay solución. Más de un mes después, porque ¿qué día estamos hoy? Si no me equivoco, estamos día 25. O sea, un mes y 20 días después, un mes y 20 días después, hace la finta de que va a estatizar las clínicas, porque él no puede darle oxígeno a la gente, ni le puede dar los respiradores que le regala Estados Unidos, que le regala la Confieb, que le regalan Tamina, la planta de oxígeno que regala además, la gente de Cerro Verde que regala Roque Benavides, o sea, todo el mundo le regala lo que él no puede comprar con la más grande caja de la historia de la República. La desgracia económica es consecuencia de la incapacidad de este gobierno, del presidente, y de la señorita María Antonieta Alba, la intocable. Porque este gobierno tiene dos intocables, Federica Molinelli y María Antonieta Alba. Si las tocas, eres misógico y no eres un desgraciado. Con toda la plata del mundo, el gobierno no puede hacer lo que han hecho los pobladores de Quillabamba. Para que entiendan, el gobierno puede comprar en el lugar del mundo lo que se le da la gana de plantas de oxígeno, contrata ya ni siquiera, ya ni se mueve, contrata DHL Internacional, ellos recogen de la planta donde esté ese con un camión, lo llevan a un puerto y lo traen por vapor. Pero como eso demora, lo llevan a un aeropuerto y lo traen a un avión DHL, y ese avión puede aterrizar con orden del gobierno peruano, porque hablas con el presidente de ese país, dame la facilidad de esa manera para salir rápido. Ese avión puede aterrizar en Chiclayo, ese avión puede aterrizar en Trujillo, en Lima, en Pisco, en Arequipa, o en La Joya, o en Tacna, o en Cusco, o en Puno, o en Loreto. Pero, en donde tú quieras, el avión que tú quieras, porque tú eres el Estado peruano, le permites entrar a tu espacio aéreo y que aterrize en donde sea. Has podido comprar 50 plantas de oxígeno como las que están comprando los pobres de Quillabamba con su plata, pasando el sombrero, pidiendo la ayuda a William Luna, a pelo de Ambrosio. Miren, miren la barbaridad. Y quería, ¡ay, voy a estatizar las clínicas! Que se han portado horribles, seguro que se han portado horribles. La gente no se queja de que Gastón cobra mucho y te sirve poco. Es culpa de Gastón que no funcione en los comedores populares. Yo sé que el paiche es regalado en la selva. ¿Vas a quitarle a Pedro Miguel Esquiafino, Malabar, porque cobra mucho por el paiche con chontan? ¡No! Es igualito. Todo lo que hemos vivido ayer es una estafa, es un floro. Miren otro ejemplo más. Nuestros aplausos a los pobladores de Quillabamba, los cusqueños del mundo, que han hecho una chancha para comprar lo que el gobierno no puede comprar por malo. No solamente por incompetente. Lo han hecho para que la gente se muera, porque así son los comunistas. Que se mueran, que se agudicen las contradicciones. La culpa es de la farmacia, la culpa es del dueño del oxígeno, la culpa es de la clínica. Mañana será la culpa del banco que te vendió caro el carro, caro el carro. Será la culpa de la telefónica, que es una empresa odiosa también. Pero no es culpa de la telefónica el que la gente se haya metido tres meses en su casa y no tenga con qué pagar la luz. No es culpa de luz del sur, que la gente haya estado metido tres meses en su casa y haya consumido más luz. Y Susy Díaz dice que es el recibovirus. Miren la barbaridad. Willax se ve en todo el Perú. En la señal abierta digital del 1.1, Willax es el canal digital del Perú, el número uno. Nos ven en Movistar, DirecTV, Claro TV, Vez Cable. Nos ven en Facebook, Twitter y YouTube. Esto da la vuelta al mundo. Mis aplausos para la gente de Quillabamba. Esta es una vergüenza para el gobierno. Vean la nota. Cuando el Estado no hace su trabajo, el pueblo casi siempre asume con ingenio y solidaridad esa responsabilidad. Objetivo, nuestra planta de oxígeno. Esto está pasando en Quillabamba, capital de la provincia de la Convención en Cusco. Aquí la gente y empresas privadas están gestionando lo que las autoridades no hicieron en tantos años y menos en medio de una pandemia. Y hoy vamos a sacar el pique ganado. Gracias a la persona que nos ha regalado ocho perfumes. La ciudad ha juntado hasta el momento, en un mes y medio, ochocientos mil soles para intentar armar una planta de oxígeno y así poder salvar vidas de los pacientes más graves por COVID-19. Esos que llegan a cuidados intensivos y gastan cerca de cuatro mil soles por un balón de oxígeno. Y es que a fines de abril, médicos Quillabambinos que trabajaban en el Ministerio de Salud hicieron un informe sobre el estado de los centros. Una de las conclusiones más alarmantes era la falta de oxígeno. Nos hacen una descripción de la cruda realidad que tenemos en infraestructura de salud en la provincia de la Convención, en la cual no teníamos ni siquiera 30 valores de oxígeno en toda la provincia. Quien habla es Salustio Pozo Ugarte, presidente de la Asociación de Profesionales de la Convención, una organización civil que funciona desde el 2009 y que agrupa a 500 profesionales de todo el país, pero que viven en esa provincia. Los médicos que encendieron la alarma sobre el oxígeno pertenecen a esta institución. Hacer una planta de oxígeno era la mejor opción. Luego de no tener respuestas del gobierno y descartar la importación por lo complejo del traslado, tiempo de entrega y montos. Su conclusión fue simple. Si ellos no tienen esa capacidad, debemos hacerlo nosotros. El 12 de mayo, junto al apoyo del vicariato apostólico, se lanzó una campaña para recolectar fondos. La meta, 700 mil soles para una planta de oxígeno que produzca 55 balones al día. En realidad se ha hecho con el apoyo de los medios de comunicación y la participación activa de la población de la convención, así como de la empresa privada. Y hemos recibido importantes aportes también del extranjero, de Europa, de Estados Unidos, de Centroamérica, dado que hay muchos convencianos de enorme corazón que han acudido a nuestro llamado. Recurrieron a amistades y parientes para llegar a artistas. El proyecto podría sonar ambicioso, pero la demanda y la cifra de pacientes graves dice lo contrario. Que no nos falte nadie en Quillabamba, debe seguir respirando y juntos lograremos nuestra planta generadora de oxígeno. Sin embargo, tenemos, como usted menciona, otros requerimientos. Sabemos que es insuficiente el número de balones que tenemos en la provincia de la convención. Y como tal, también estamos abocados a incrementar este número de balones hasta 110 que permita operar a la planta con la producción de 55 con una reposición de otros 55 balones. Los informes de mayo del ministerio alertaban que las cifras de contagio subirían. Se concentraron en recaudar lo más que se pueda para tener una planta con mayor producción. Aumentaron la difusión y lo que obtuvieron fue inesperado. Pura solidaridad. Ese sentimiento que hace que el peso de esta pandemia no te haga poner las rodillas en el suelo. Eso a lo que algunos le dicen esperanza. Una vez más lo que el estado no podía, lo hacía la gente buena. En medio de la crisis económica, las personas más humildes, trabajadores, campesinos y hasta ancianos apoyaban una causa de la que también eran parte. Personas, adultos mayores que se habían dedicado los días previos a reunir en alcancías y cuando nosotros hicimos una colecta pública tuvieron que romper sus alcancías para entregar los sobres que ellos habían probado con mucho esfuerzo. Tenemos también el caso de niños que también con sus alcancías se acercaron. De las autoridades, honrosas y pocas excepciones. Solo tres de los 14 distritos de Quillabamba hicieron donativos. La mayoría fueron pequeñas y medianas empresas privadas. El apoyo de 33 agricultores que se han logrado reunir en una cooperativa 5.000 soles. Unos primeros aportes y fue quizás también una acción que muchas organizaciones demoraron. Al entrar más dinero, las suspicacias empezaron. Por eso la asociación decidió hacer un arqueo diario de los fondos recaudados y publicarlos en los medios locales y la página de Facebook de la campaña. Así nació la Quillatón, una especie de rifa que fue transmitida por el canal regional Horizonte TV y a la que se unieron todas las demás televisoras y radios de la provincia. Los artistas locales donaron sus obras para hacer sorteadas. Los campesinos sus productos para apoyar a la rifa y aumentar las ganancias. Se realizó el 20 de junio, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Fue un éxito. Con mucho esfuerzo han logrado juntar cerca de 800.000 soles. Esto les ha permitido cerrar trato con una empresa colombiana que traerá la planta de oxígeno. Ya dieron un adelanto de 90.000 dólares y esperan que toda la infraestructura llegue la primera semana de julio. Pero hay un problema. El transporte. Estamos haciendo las gestiones para que esto a través de coordinaciones con el terminal de Chacón, que está a cargo me parece de los vuelos humanitarios, se pueda producir traslado vía aérea, lo cual nos ahorraría un promedio de 6 días a 7 días a lo que sería un probable traslado marítimo. Por esa razón piden nuevamente ayuda al Estado. Su lógica es simple. Si ellos ya hicieron el trabajo más difícil, por lo menos que apoyen con el transporte. Todos ganarían y es que la planta estaría en la capacidad no solo de abastecer a otras provincias de Cusco, sino a otras regiones. Sí estamos en la capacidad de entender a los hermanos de las poblaciones o de las provincias de Carte y Urbamba, inclusive de la ciudad de Cusco, dado que tenemos entendido que ya los hospitales también en la ciudad de Cusco están colapsando en este momento. ¿Podrán esta vez las autoridades hacer su trabajo? La provincia de la convención ha recibido desde el 2006 al 2020 cerca de 16 mil millones de soles por el canon que deja el gas de camisea. Sin embargo, no tiene una planta de oxígeno que no cuesta ni un millón de soles. ¿Por qué? Desde el año 2006, en que empezó el canon a entregarse a las municipalidades y al gobierno regional, han tenido muchos actores que han incumido en corrupción. Tenemos alcaldes que en este momento se pongan recuidos en los penales. Esta es una de las provincias donde se ha evidenciado mucha más corrupción dentro del departamento. Corrupción e ineficiencia. La convención no es el único lugar del país donde la gente hace colectas para salvar a sus familias. En la provincia de Huante, en Ayacucho, también están gestionando su propia planta de oxígeno, para la cual harán su teletón el 2 de julio. Si una ciudad organizada y solidaria puede, ¿por qué el Estado, con todo el dinero y aparato de gestión a su disposición, no lo hace? La demora e ineficiencia en estos tiempos tiene un precio más impagable. La vida de miles de peruanos. Miles de peruanos han muerto por la incompetencia de Vizcarra, de Vicente Ceballos y de Zamora, y de todo este gobierno que es un desastre.